Desde los antiguos días de la creación de la sexta legión, se podría decir que ha sido una legión distinta a sus hermanas, pues aunque sus orígenes estén bastante ocultos, se ganó una terrible reputación, bien sea por sus habilidades como fuerzas de asalto, así como por sus incansables persecuciones y operaciones de búsqueda y destrucción. Así pues, la violencia siempre ha sido el sello y la firma de la legión desde su primera participación en la Gran Cruzada, y sus campañas han estado marcadas por una brutal rapidez. Si bien, desde los inicios de la Gran Cruzada, ya la legión parecía haber sido creada para eliminar con brutalidad y firmeza a sus enemigos, esta práctica se definió más incluso luego de haberse reunido con su padre genético, Lehman Ross. Bajo el tutelaje de su señor y padre, Lehman Ross, la legión de los lobos espaciales abrió un surco sanguinolento en la Gran Cruzada. Pues, a pesar de sus métodos poco ortodoxos y sanguinarios, jamás se apartaron de la sombra del emperador. A diferencia de otras legiones, los lobos espaciales fueron mantenidos a raya gracias a la corte imperial, y únicamente eran desatados por orden del emperador, tanto para castigar salvajemente a los que renegaban de sus votos, así como para destruir a aquellos que se negaban a unirse al imperio. Gracias a los extraños propósitos para los que eran usados, así como también para las campañas de castigo y exterminio que eran usados, los lobos fueron separándose cada vez más de otras legiones, y para cuando Horus fue nombrado señor de la guerra, ya sencillamente estaban aislados y apartados del resto. El problema era que algunas legiones congéneres pensaban que en muchos sentidos los lobos espaciales eran simplemente bárbaros, y en peores casos, que eran monstruos sostenidos por una cadena, y que eran soltados cuando se requería de una masacre. Sin embargo, para los lobos espaciales esto no era un problema, pues tenían muy claro su puesto, no eran los constructores del imperio, ni los vigilantes de sus murallas, ni soldados arrogantes de armaduras brillantes. No, nada de eso. Ellos eran depredadores y ejecutores, y pobre de aquel que cayera en sus fauces. Así pues, condicionados para sentir una despreocupación suicida por los riesgos, y entrenados para aprovecharla al máximo en el campo de batalla, la legión fue utilizada para combatir a incontables enemigos de la humanidad. Y según se susurra, contra sus propios hermanos malvados y descarriados. Sobre sus orígenes primordiales, como ocurrió con muchas de las legiones, una gran cantidad de información permanecen envueltos en un vuelo bastante deliberado de secretos. Más allá del secretismo habitual con el que el emperador creó a las legiones, la sexta legión, junto con la décima octava y la vigésima, fueron gestadas prácticamente separadas del resto, y se creen que fueron formadas con fines muy específicos. Gracias a este misterio, estas tres legiones crecieron separadas del resto, en especial a su primera leva de iniciados, la cual estuvo rodeada de oscuros rumores. En el caso de los lobos, se pudo observar una diferencia entre orígenes y genotipos. Las pruebas indican, además, que las primeras fases de la expansión de la legión eran más lentas que las de sus hermanos. Fue casi una década después del inicio de la gran cruzada que finalmente la sexta legión pudo ser desatada en masa contra un enemigo. Si bien los registros de sus años anteriores se perdieron por completo, lo que ocurrió en la primera batalla aún se recuerda claramente. La conquista de 1-122, o como la población indígena llamaba al planeta, Delsband, fue una clara muestra del poderío de los lobos espaciales. Dirigidos por el emperador, todas las fuerzas de la sexta legión, unos 3.500 legionarios aproximadamente desembarcaron en un mundo que ya había respondido a los acercamientos del imperio con violencia. Delsband, por su parte, era un planeta que había resistido bastante bien a la era de los conflictos, manteniendo una sociedad avanzada y altamente industrializada, gobernada por una plutocracia militarizada. Su pecado era el orgullo y la arrogancia, pero su pueblo había desafiado al imperio y se les mostraría lo equivocado que estaban. Puesto a cargo de toda la operación estaba el comandante Enoch Rathbun, primer señor de la sexta legión, y seguro de que todo esto era una prueba, lanzó una operación de asalto planetario directamente contra el núcleo de Mazanur, la ciudad dormitorio más fortificada de Delsband. Tras un bombardeo casi indiscriminado sobre las áreas exteriores y los nexos de las infraestructuras de la ciudad, decenas de miles de zonas de desembarco fueron despejadas en la subsiguiente confusión, y Rathbun desembarcó todas sus fuerzas en una hora sin dejar a nadie en reserva. Los comentarios de los tácticos imperiales afirmaban que todo parecía una punta de lanza. Sin embargo, en cuestión de una hora, todo evolucionó, o según algunos otros, se degeneró por completo. En lugar de avanzar a las áreas de mando y control como ya estaba establecido por otras legiones, los lobos espaciales se extendieron más como un incendio por toda la ciudad que como un ejército asaltante y organizado. Las unidades de infantería pronto dejaron el apoyo blindado y comenzaron a moverse como una fuerza pulverizadora por toda la ciudad, sin defender el terreno ganado o sin apoderarse de zonas de importancia, sino arrasando todo a su paso. Las fuerzas defensoras pronto comenzaron a luchar en 100 frentes distintos. El ejército nativo, equipado con armas láser y armaduras de caparazón, fue sencillamente aniquilado y obliterado. No estaban preparados para la violencia con las que atacaron los asaltantes. Pronto, el ejército y los milicianos comenzaron a huir llenos de terror, y todo sentido táctico se perdió por completo. Entonces, en la estampida humana, aterrorizada, la sexta legión pareció redoblar su ataque como si les animase el aroma a sangre y miedo. En ese punto, cayeron sobre la gente del núcleo de Mazanur, y hubo una gran matanza. Existen debates en los registros históricos sobre si la legión perdió el control sobre sus unidades en cierto punto. Pero, en cualquier caso, Enoch no frenó a sus fuerzas, y para cuando el ejército enemigo se rindió, todas las calles estaban pintadas de color carmesí. Algunos dentro de la jerarquía del imperio estuvieron en desacuerdo, más por la falta de disciplina que por la masacre en sí. El emperador se encontraba complacido, y entonces, a la sexta legión se le dio su propia flota expedicionaria. Este sería el primer gran paso para la legión. Con el tiempo, Radvin comenzó a pedir las misiones de búsqueda y eliminación para sus legionarios, y sus métodos se fueron haciendo más brutales aunque efectivos. Dos décadas más tarde, la reputación de la sexta legión era ya conocida, aunque su historial era un tanto contradictorio. Por un lado, tenían grandes éxitos y habían ganado numerosos honores de batalla, mientras que por otro, no se aceptaban aún los daños colaterales que siempre causaban sus asaltos, sobre todo en las pérdidas civiles. A menudo, los lobos espaciales eran comparados con los amos de la noche, legión experta en operaciones de terror y masacre. Incluso, se advertía que estas dos legiones debían ser vigiladas de cerca. Pero sobre todo, lo que se podía decir, lo más hiriente de todo, era que los lobos espaciales se mostraban más animados y energéticos cuando el ejército enemigo había roto filas y sus enemigos estaban indefensos. Y gracias a ello, comenzaron a llamar el Raut a la sexta legión, un término despectivo para referirse a los perros carroñeros de terra. Todos estos insultos quedarían en el pasado, pues pronto encontrarían a su padre genético. Cuando Aleman Ross le entregó el mando de su legión, no marchó solo. Cientos de guerreros fenricianos que, a pesar de su edad, habían sobrevivido al proceso de implantación y transformación genética para convertirse en Astartes. Si bien, algunos habían muerto, la gran mayoría pudo pasar el proceso sin muchas dificultades. Esto se debía en gran parte a la fortaleza de los fenricianos, que demostraron estar hechos de una pasta extraordinariamente resistente. Los primeros reclutas de Fenri serían conocidos como los Baragui, o la guardia del lobo. Así pues, Ross decidió que llevaría a la legión a la batalla, para que él y sus parientes y sus hijos genéticos derramasen sangre y afrontasen la muerte juntos, y de este modo serían reforjados como una sola entidad. El primer objetivo para ellos había sido escogido por el emperador Iorus. El lugar era conocido como la rueda de fuego, un sistema repleto de planetas salvajes y xenos, y muchos de ellos controlados por los orcos. Por tanto, la sexta legión se encargaría de purgar la rueda de fuego, sin importar el coste que tuviese que pagar. Para Lehman Ross, no tenía sentido una invasión ensayada, ni una demoledora campaña de conquista y desgaste, que diese oportunidad a los orcos de unirse. Cuando Lehman Ross dio la orden, la guerra llegó a la rueda de fuego como un furioso huracán, una guerra como ni siquiera los brutales y belicosos orcos habían conocido jamás. Estas no eran incursiones definidas, no, eran matanzas y asaltos de choque, destrozos y actos de destrucción masiva que dejaron las toscas extensiones orcas arrasadas y paisajes enteros calcenados. Los mundos senos esclavizados que proporcionaban comida y minerales a los salvajes fueron sometidos a bombardeos y reducidos a desiertos de cenizas. Se libraron miles de batallas en mil lugares distintos y las fortificaciones fueron obliteradas por completo. Durante cinco años estándar, la guerra continuó sin ceder nunca en ritmo ni en furia. Las pérdidas de la legión, tanto de guerreros como naves, fueron terriblemente altas, con, escúchame bien, un tercio de la legión destruida antes de que concluyese la campaña. Entre muchos de los caídos se incluía Radvin, que fue aplastado por las garras hidráulicas de un vehículo orco. Cierto es que por cada Astartes muerto había cientos o miles de orcos tendidos en el suelo, inertes y sin vida. No fue un acto de conquista, fue una matanza y un exterminio. Las antiguas brutalidades y excesos de los cuales la legión había sido culpada fueron compensados bajo el mando de Lehman Ross. Con su sed de sangre controlada por la disciplina y una voluntad férrea, Ross hizo a su legión enorgullecerse de lo que era, del poder que ostentaban y del monstruo que acechaba en sus corazones. Después de todo, servían al emperador y sus colmillos estaban hechos para clavarse en la garganta de sus enemigos. Tras la rueda de fuego, los lobos regresaron a Fenris machacados y destrozados. Y lo que encontraron fue una de las ciudadelas más poderosas jamás construidas durante la gran cruzada. La primera orden de Ross fue expandir su legión. 15.000 Astartes no serían suficientes para la gran cruzada y después de todo, la rueda de fuego había sido ciertamente una carnicería. En las décadas posteriores, los lobos espaciales lucharían en muchas guerras. La sexta siempre estaba preparada para responder sin titubear a las órdenes del emperador. En muchas ocasiones, lucharon solos o mano a mano con legiones que aún no encontraban a sus padres genéticos. Ante los lobos, cayeron muchos imperios orcos y dominios elders, y fue especialmente famosa la destrucción de la tiranía alienígena de los Norman, en el antiguo mundo colmena Nova Borilia, una esclavitud que nataba de años atrás. Este conflicto, en concreto, fue muy celebrado, pues se encontró una plantilla de construcción estándar de tanques de batalla, que posteriormente fueron bautizados como Lehman Ross. Sin embargo, el punto de inflexión llegaría durante y después de los cenocidios de Rangda. Las flotas expedicionarias habían penetrado finalmente en la franja este de la galaxia, y al hacerlo, habían atraído la atención de los Rangdanos. Una especie de poder tan macabro, y una tecnología tan potente, que por un tiempo pareció que el imperio había encontrado su perdición. Ataque tras ataque, y sufriendo pérdidas que no se verían sino hasta la herejía de Horus, las guerras de cenocidios de Rangda fueron las más terribles jamás libradas. Legiones titánicas fueron destruidas, miles de flotas desaparecieron, y hacia el final, legiones enteras quedaron perdidas para el imperio, aunque esto fue censurado. Para ganar esta guerra, haría falta la sexta legión y la primera. Para el segundo siglo de la Gran Cruzada, los lobos espaciales eran verdaderamente una legión aislada. Sus flotas iban a donde querían, luchaban donde querían, y respondían peticiones de ayuda a quienes ellos escogían, y casi siempre luchaban solos. Los comandantes de alto rango sabían una cosa, los legionarios de la sexta legión obedecían al Lehman Ross, y Lehman Ross obedecía solamente al emperador, a nadie más. Entre sus lazos con otras legiones, se sabe que mantenían una rivalidad y camaradería con los ángeles oscuros, mientras que, por otro lado, existía un gran y profundo desprecio hacia los mil hijos, a los cuales tildaban de brujos y hechiceros, amén de cosas peores. Para los viajeros, pisar Fenris estaba totalmente prohibido, a menos que fuese algún emisario del mundo trono. De resto, los lobos se volvieron extremadamente celosos. Para los que no sabían la verdad, los guerreros de la sexta legión parecían salvajes que imitaban el comportamiento de una legión. Las armaduras se veían decoradas con pieles y baratijas supersticiosas, las armas entretejidas con animales. Los registros cuentan que los xenocidios de Rangda no fueron la única amenaza mortal a la que se enfrentaron los lobos espaciales, sino que erradicaron un estallido de esclavizadores de cuarto nivel en Poseidón y Secundus, siendo esta la tercera vez que se veía amenazada la Gran Cruzada, y siendo la única con la que no se tuvo que recurrir a un Exterminatus. Sin que muchos supieran, los lobos afrontaron muchas amenazas, tanto de pesadilla como arcanas, y nunca se les alabó por eso. Para el fin de la Gran Cruzada, vuelvo a aclarar que los lobos espaciales no eran objetivamente más fuertes que otra legión. Sin embargo, tenían una reputación sangrienta y emanaban un aura de miedo que pocas legiones podían igualar. Para las legiones hermanas, eran una fuerza impredecible, peligrosa e ígnota, pero nadie dudaba de que eran leales a Terra. Hablemos entonces de eventos concernientes a la herejía de Horus. Para nadie es un secreto que Magnus intentó avisar al emperador de la traición de su hijo predilecto, Horus. Magnus intentó por todos los medios decirle al emperador, su padre, que Horus había traicionado a los ideales del imperio. Y aunque lo logró, el precio fue demasiado grande, pues se murmura que un proyecto del emperador fue dañado gracias a ello. El emperador había prohibido el uso de la hechicería en el concilio de Nikea, que no fue otra cosa más que un juicio contra Magnus. Y precisamente, Magnus utilizó sus poderes para alertar al emperador de lo que estaba sucediendo. Acto seguido, el emperador envió a Leman Ross y su legión para llevar de regreso a Magnus a Terra. Sin embargo, cuando los lobos espaciales iban en camino a Próspero, Horus se puso en contacto con Leman Ross y le dio órdenes directas de destruir a Magnus y su legión. Alegando que, el emperador había cambiado las órdenes. Próspero fue en otros tiempos la imagen de un auténtico paraíso. Grandes torres de hielo y marfil surcaban el paisaje y abundaban los bellos jardines y lagos tranquilos. Leman Ross creía que todo este paraíso idílico ocultaba detrás de sí una verdadera maldad inusitada. A sus ojos, cualquier erudito, escriba y psíquico había entrado demasiado a lo dasal del caos y por ende estaban contaminados. Y no había otra opción. El rey lobo y su legión sabían lo que debía hacerse. Acabar con los mil hijos y con Magnus. Después de una prolongada, hiriente serie de bombardeos, la sexta legión cayó en Próspero como si de un arma nuclear se tratase, destruyendo todo a su paso. La brutalidad que antes caracterizaba a la legión se hizo presente una vez más. Se cuenta que la guerra entre los mil hijos y los lobos espaciales se extendió durante varios días, descuartizando y destruyendo todo a su paso. Finalmente, a pesar de toda su sabiduría, los mil hijos no pudieron resistir a la furia de la sexta legión. Incluso, la decimotercera compañía estaba presente. Se hacían llamar los garras sangrientas, ya que podían adoptar formas de lupino. Sus almas bestiales podían adoptar la forma de hombres lobo en el fragor de la batalla. La increíble carnicería se abrió paso en las líneas de los mil hijos, y poco después, todo Próspero estaba teñido de rojo carmesis. Magnus, que se encontraba observando todo desde su torre, viendo cómo masacraban a su legión, elevó una plegaria a los dioses del caos, y como si algo estuviese esperando por él, su plegaria fue escuchada. Del cielo comenzaron a caer rayos y el cuerpo de Magnus se llenó de energía impía. Cientos de lobos espaciales murieron al instante. Cuando Magnus el Rojo llegó al campo de batalla, toda la tierra se veía asolada por sus poderosos ataques, y se abría un camino sangriento entre las filas de la sexta legión. Allí donde posaba su único ojo, todos morían. Entonces, Lemon Ross emergió desde lo más sangriento del mundo. Mientras se giraba, agarró a uno de los traidores por la garganta y lo arrojó contra la cara del gigante rojo. La mirada petrificadora de Magnus quedó bloqueada por un instante, y con una rapidez inhumana, Lemon Ross cargó contra el titán carmesí. Pero a pesar del ataque, éste no cayó. Magnus incrustó su puño en el pecho de Lemon Ross, y la armadura se resquebrajó y se incrustó en el pecho de Ross. Pero el rey lobo no se inmutó. Aferrado al brazo de Magnus, mientras éste se inclinaba para dar otro golpe, Ross se propulsó hasta la cara del gigante y le dio un puntapié directo en el ojo. El rugido de Magnus hizo temblar el aire y del cielo comenzó a caer sangre negra y espesa. Entonces, Ross aprovechó esta oportunidad y tomó a Magnus por la cintura, y acto seguido, con su rodilla le partió la columna. Cuando Ross levantó su cuchilla para asestar el golpe definitivo, Magnus balbuceó una palabra de poder y se hundió en el suelo iridicente de Próspero. Dicho esto sobre los acontecimientos de la herejía, pasaremos entonces a hablar sobre el reclutamiento de la sexta. Fenris es un planeta de dolor y dificultades para todos. No solo son los constantes ataques de un clima cruel y siempre cambiantes que amenazan a la gente, sino también las especies nativas suponen una amenaza. Desde alces fenricianos hasta mamuts, pasando por dragones y serpientes aladas. Pero el más terrible de todos estos es el Kraken, una terrible bestia que se cree fue el resultado de una invasión tiránida en el pasado. Los reclutas son tomados directamente de las tribus fenricianas y deben atravesar una miriada inhumana de pruebas para poder probar su valor ante el capítulo. En otro orden de ideas, las fuerzas de los lobos espaciales tienen una aproximación a la disciplina marcial muy diferente a la de sus hermanos de otros capítulos. Existen varios tipos de escuadras o manada en cada gran compañía. Cada una desempeña un papel diferente en combate. La mayoría de los lobos espaciales comienzan su carrera como garras sangrientas, jóvenes impetuosos que no pueden esperar probarse a sí mismos, y cargan en grupos aullantes contra las líneas enemigas, en un esfuerzo para aumentar su gloria personal. Así pues, los garras sangrientas son las tropas de choque de los lobos y la punta de lanza en la mayoría de sus asaltos. Entonces, es muy simple. Si sobreviven, se convierten en guerreros maduros y capaces y se unen a las filas de los cazadores grises. Soldados veteranos y firmes que pueden mantener el control en la más cruenta batalla. Finalmente, los lobos espaciales más valientes y poderosos podrían unirse a la guardia del lobo y equiparse con armaduras de exterminador. Ya para finalizar, creo que es necesario aclarar el hecho de que los lobos espaciales se negaron abiertamente a aceptar el Códex Astartes. Y por ello, se dividen en 12 grandes compañías. Cada gran compañía posee su propio cuartel general en el interior de la fortaleza del capítulo. Estas compañías funcionan como un cuerpo de tropas independientes, con su propio armamento. Flota, espacial, forjas, equipo y héroes ubicados en lo más profundo del cuartel general. Creo firmemente que los lobos espaciales son una de las legiones más poderosas que tiene el imperio a su favor y que pueden luchar contra cualquier amenaza sin ningún problema. Como por ejemplo, lo hicieron con Angron en la primera guerra por Armageddon. Sería sin duda una gran sorpresa que el próximo primarca en aparecer fuese Leman Ross, porque esto potenciaría increíblemente el poder de esta legión. Si les gustó este video sobre los lobos espaciales, por favor no olviden suscribirse a este canal, comentar y sobre todo compartir con tus amigos. Recuerda que por cada comentario tenemos un Eldar muerto en este canal y eso está genial. Mantente al tanto, ya que como te dije anteriormente, se vienen otros videos de Warhammer 40.000. La próxima legión sobre la que vamos a hablar son los increíbles puños imperiales, los eternos rivales de los guerreros de hierro. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.